hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a modificar un registro de ventas e ingresos electrónico pues bien aquí tenemos los archivos texto del periodo mayo en este caso y en el cual tenemos que agregar dos comprobantes de pago que no fueron agregados en la declaración del periodo abril entonces esto sería nuestro mayo 2018 que contiene toda la información de nuestras ventas en este periodo y para modificar tenemos que agregar a este archivo txt los comprobantes de pago que no fueron agregados en el periodo abril pues para ello tenemos que generar otro archivo txt del periodo de abril pero ya con las con los comprobantes que necesitamos agregar en este periodo que vendrían a ser estos dos últimos comprobantes seleccionamos estos dos comprobantes y procedemos a copiar nos vamos al archivo txt del periodo mayo nos posicionamos al principio y con un enter hacemos un espacio y pegamos allí los dos comprobantes que acabamos de copiar del archivo txt del periodo abril ahora sí de estos dos comprobantes tenemos que modificar el estado si se fijan todos los comprobantes del periodo mayo van con estado 1 pero estos dos no pueden ir con ese mismo estado para ello nos vamos a la estructura del registro de ventas que nos proporciona sunat en estados tenemos que poner en este caso el estado 8 que es para el las operaciones de ventas grabadas exoneradas en afectación exportaciones correspondientes a un periodo anterior y que no han sido anotados en dicho periodo entonces este es nuestro caso y en esas dos operaciones que tenemos del periodo abril tenemos que cambiar por el estado 8 ya que no fueron declarados en los libros electrónicos del periodo abril ahora si en vez de uno reemplazamos por el 8 sólo en los dos comprobantes que estamos agregando que corresponden al periodo abril cabe indicar que esto sólo se puede hacer en el registro de ventas puesto que en el registro de compras no está permitido modificar ninguna operación que no haya sido anotado con anterioridad es decir en el registro de compras electrónico no podemos agregar ningún otro comprobante a periodos anteriores ahora si guardamos nuestro archivo texto del registro de ventas y para entonces ya tenemos los otros dos archivos que corresponden al periodo mayo vale decir el registro de compras no domiciliadas el registro de compras electrónico y el registro de ventas los tres archivos que necesitamos para poder declarar los libros electrónicos del periodo mayo dos mil dieciocho ahora que ya tenemos los tres archivos nos vamos al programa de libros electrónicos e ingresamos con nuestra clave sol dentro del menú del programa de libros electrónicos nos vamos a la opción validar y enviar clicamos en botón añadir archivo y seleccionamos los tres archivos que corresponden al periodo mayo dos mil dieciocho y luego clicamos en abrir luego procedemos a validar podemos visualizar que ninguno de los registros muestran alguna inconsistencia podemos ver el detalle del de los registros al clicar en ver constancia como en este caso estamos modificando el registro de ventas también tenemos que verificar que se visualice los dos comprobantes que hemos agregado con el estado ocho y ello lo podemos visualizar en la parte inferior puesto que los importes se van a sumar a los importes del periodo mayo aquí nos muestra cantidad de filas con estado ocho dos que corresponden a los dos comprobantes que estamos agregando el periodo abril ahora sí ya podemos proceder a enviar pero antes vamos a descargar las constancias de verificación para tenerlo en nuestra computadora se van a descargar tres constancias que corresponden a los tres registros que estamos enviando y también en esta constancia podemos visualizar los comprobantes que estamos agregando en el registro de ventas al igual que en el programa de libros electrónicos acá también nos muestra cantidad de filas con el estado ocho son dos obviamente si agregamos más comprobantes nos va a mostrar el número de comprobantes que estamos agregando ahora sí enviamos esperamos a que concluya el proceso de envío de los libros electrónicos y al parecer vamos a tener un problema y está bien que pase en este vídeo cosa que aprendemos a solucionar juntos este problema también bueno aceptamos en el error aceptamos y podemos visualizar que sólo se presentó el registro de compras pero no el registro de ventas y es normal que suceda este tipo de circunstancias puesto que los servidores de sunat paran saturados más que todo en días de declaraciones bueno vamos a descargar las constancias de presentación y en este caso sólo se va a descargar bueno se va a descargar de los dos registros pero sólo se presentó el registro de compras podemos visualizar en el historial marcamos en enviados y podemos visualizar que sólo se presentó el registro de compras y ahora tenemos que enviar sólo el registro de ventas entonces nos vamos al menú validar y enviar y agregamos bueno vamos a probar agregando sólo el registro de ventas que para ver si nos permite presentar sólo este archivo seleccionamos ventas clicamos en validar y no nos permite ni siquiera validar el sistema entonces tenemos que volver al menú validar y enviar otra vez y añadir archivos y tenemos que añadir los tres archivos y si se fijan ya no nos muestra ningún error al momento de validar ahora sí ya que se envió el registro de compras quitamos el check del registro de compras para que sólo se envíe el registro de ventas luego clicamos en enviar entonces esta sería la manera de solucionar el error cuando sólo se presente uno de los registros contables vale decir que en algunas ocasiones sólo se puede presentar el registro de ventas y no el registro de compras y esta también sería la manera de solucionar este error ahora sí esperamos a que concluya el proceso de envío del registro de ventas en este caso pues sí, sí se logró presentar descargamos la constancia de presentación en nuestra PC también podemos verificar los libros y registros contables que acabamos de enviar agregamos los dos registros que hemos enviado y luego verificamos y también podemos descargar estas constancias de verificación en nuestra PC ahora sí, podemos volver al menú y luego clicamos en historial ponemos la fecha de hoy día para poder visualizar si se han enviado los dos libros contables pues sí, tenemos los dos libros y registros contables enviados a SUNAT no olviden que sólo se puede modificar de esta manera el registro de ventas en el registro de compras no nos permite agregar más comprobantes pero sí en el registro de ventas pues bien, eso sería todo por este video y no olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que puedan recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!